Hola, yo soy Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Don Juan. Hoy vamos a salir en Chivo por todo Medellín, a ver, alumbramos y este es mi primer trago de la noche. Yo soy Juan Luis, a.k.a. Don Juan y este fue mi segundo trago de la noche. Yo soy Juan Luis y no sé, creo que ese es mi segundo trago de la noche. Con la trenquilla, con la trenquilla. Yo soy Juan Luis y no sé, creo que ese es mi segundo trago de la noche. Te quiero ir a la luz y 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 a la luz. Yo soy Juan Luis, a.k.a. Yo soy Juan Luis, a.k.a. ¡Gracias!